Mmm, ok. Pero podemos intentarlo, en plan vas a tener prio arriba. Claro, si le metes mucha prio a Kassain también. A Orr le va a meter prio, yo a Kassain también. Claro, claro, por eso digo. Pero no sabemos dónde va. So who is Maisie? Maisie. Ah, no. Dirá quién es Medio supongo. Porque habrán visto que en el partido anterior he jugado yo Medio. Vale, pues no me enseño en Medio, para que no vean. Ya está ahí, ¿eh, Nida? Cuidado. No me enseño, eh? Esquivado, esquivado. ¿Me enseña yo en Medio? No, no, no. A ver, ¿Llevando exhaust? No sé, podría ser Medio en verdad con exhaust. Ahí va. Ahí es Medio, venga. No me lo digo, que se podrían pensar que vas Medio. Yo voy a jugar a que recibo arriba, eh. Vale, vale. Vale, Zelda, ¿qué vas a hacer? Limpiar rojo, azul y sapo y ver dónde puedo ir. O sea, quiero sumarme al rojo, pero si dices que limpia muy rápido, igual... No me importa la solución, pero no sé. Cuidado aquí. Vale, empieza por el rojo, eh. Vale, vale, vale. Porque estos han venido también de haber poleado. Y Kai se había gastado un poquito de mano. Vale. Vale. Voy a ir a mirar si se ha hecho locolems, si no se ha hecho locolems es que no pasa el rojo, osea es locolems, lo rapto. Estoy acabando ya el sapo, míralo. Hago este minion, es cierto. Tengo pria, tengo pria. Tengo el silencio de segunda. Vale, se los ha limpiado ya, se está yendo a rojo. ¿Vamos? Me estoy yendo. Saca, coja el rojo, coja el rojo. Va, or. Me muevo. Vale, worth. Mi or, mi or, mi or. Tiene nivel 3, eh. Es nivel 2. Básico más. Yo voy. Lo guardeo aquí, eh. Vale. Toma el medio, eh. Vamos a pusear esto. Bueno, bien. Ven, ven, ven. Me ha mordido. No me lo esperaba. Ven, buenas, Messi. Bueno. No había visto el nivel, tío. Durante un momento he dicho, ¿por qué cojones? Estoy ciego. Bueno, bueno. Bueno. Tiene. Tiene los dos cangrejos con frío. Voy al de aquí. Me ha mordido y me ha dado miedo. Madre, le pego, le pego cada hostia. ¿No? No puedo. Voy a echarme, tú. Cuidado abajo, eh. Estaba en el cangrejo. Bueno, lo puedo ybear, eh. No ha flasheado ni da Si Y calla esa Si que está rotísimo tío Me cago en mi puta madre Joder No tiene TP horn ¿Viene a instalar? Y ahí estaba 100 de vida No tiene flashe la Kaisa Bueno Mierda Uff Ni da LIE Vale muerta Si puede No tiene mi mamá Llevo 16 minions No se ha tocado un gran juego aún Si ya Han entrado dos minions Pero no puedo entrar más Aquí Vale va a estar abajo Perfecto Un sustain ¿Cómo vas Eloy? ¿Qué bien? Si me dale aquí Vamos a la piña de visión Vale Kassain tiene que vacar y tirar TP Vale Resetea si quieres Pongo yo el ping aquí Vale Si quieres venir arriba no tiene flash Vale Estoy cambiando raptors Voy para ahí Ok Aguanto aquí la wave Nivel 5 Kassain TP eh Va va por armadura Instal Hay un ping en Boston En el río Sí Mira LIE ahora mismo está por Boston Debería Estoy arriba En 3 2 1 Mételo para adentro Vale Se ha comido un tortazo Está muerto No tiene E Vale Me ha ralentizado muchísimo No le mato Justo he pillado la R yo Sí le mato Vale hay que empezar a forzar ya Objetivo Vale hay que no volear la partida Ok Casi no he pillado a level 6 Ya Vale ¿Puedes rotar por medio? Sí Eh Nidale Voy Nidale Le pego yo solo ¿Puedes? No no me ha quedado Vale 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 Yo termine push rápido Va que tengo mucho Puedo baitarle que me salte eh No tengo plon Vale Estoy aquí Estamos frío eh Cuidado 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 Vale buena Una Q Ah Pégale Con el palito Ah Bueno Ya está Ya está Está bien Ok Bueno Yo estoy pillando a Priam Bot ¿Puedo sacar el dragón? No Sí Nosotros tenemos frío todo el rato eh No te peor ¿Me lo empiezo? Dale Dale Ay Cuidado Cuidado Hornes ese Que vas a ir pushando Vale Está aquí Horn Dale Tu bar Resete ahora Eh Nidale Estamos de ayuda aquí eh Me muevo Me muevo Me muevo Río Me muevo y ganamos eh Sí, 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 sí No No Tengo que iré a la ulti ¿Me llevas? No te va a manar para la ulti Tengo un procurarte yo Bueno Ya, pero Bueno, está bien Sí, sí, sí Bueno Cuidado SS Estoy muerto Pero igual no porque ha fallado la ulti No No He pillado Tengo una placa así eh Sí Y Holy shit Me copio la ulti Orr en la cabeza tío Flash de Kasadin Y ulti de Orr Vale Podemos ir Yo tengo R Zeldar Sí, sí Voy, voy Vale Rota Lo voy a romper aquí Voy a... No, no 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 Se va a llevar una placa ahí A ver para donde tira eh A ver para donde tira No, va a ser Tengo volte ya eh Chicos Yo estoy pendiente de vosotros Pero si alguien lo necesita Que grite Vale Yo resete Yo estoy pendiente Pero me puedo estar pegando En algún momento Entonces Esto le va a dar mucho Al Kasserine Se van a kill de gratis Eh Pregunta sería ¿Me hago el Censer para el medio O sudo y hago Greal directamente? No El Censer real Es que teniendo mid Lucian Pues aún podía Eh Limpio Junge Le podemos dar a ese de Kasadin Se va a tirar a poquito el rato ¿No? Rojo rojo Y yo tengo ulti Depende con lo que venga Depende con lo que venga Pero si Me va a estar saltando Constante Dali 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 ¿Cómo ves? ¿Es Nacie? Sí Movo Movo Nacie tiene pree Vale Se va Se va Se va Ya está Vale Es que yo me estoy moviendo Constantemente Y el Kasadin está pillando A ver Free ¿Puede que venga arriba? Tengo más Lani Dali Uff Orr no tiene ulti No te matan Hay que piar el Ceraldo Creo que Staryk se quiere mover a medio Cuidado Y yo traigo Aquí podemos divear Zeldar Voy Se ha hecho mi azura Quito esto Vale Se ha tirado Sí Va a tirar TP seguramente Yo ya miento Tengo El Echo Perfecto Le he golpeado la back Vale Buena Tiene TP O sea Hay que sacar el Kilo máximo Que podamos 20 segundos Hasta que salga Me la haré 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 Voy a ir a raldo Vale A tirar TP seguramente O sea que Ok Bueno Se piensa que nos va a matar ¿Sabes? Pero el raldo es mío Toma Uff Casi se muere ¿Eh? Sí Estás atentas Tepa abajo Estamos bien abajo Vamos a sufrir No, para el raldo ¿TP? Ah, vale La ha tirado arriba La ha tirado arriba La ha tirado arriba Sí La ha tirado arriba ¿Qué hay bot? ¿Qué hay bot? ¿TP abajo? No puedo, no puedo Estoy aquí con Orn Dale, dale Orn ¿Dónde tontes? Estoy aquí contigo Vale, no llego ahora ¿TP abajo? Llego, llego, llego 5 5, 5 ¿Eh? Sí, sí Ah, por esta, por este Cuidado Me lo como yo Mételo un poco más Mira, yo estoy A uno de vida Toma Gilipao ya Vale Estoy en todo ¿Vale, chicos? En casa alguien Estaba pillando De free en medio ¿Vale? No puedo echarlo De línea Con esto Y esto Y esto Y saca una placa Buena ¿Qué? Hay que abrir el mapa Ya Casi me va a pillar Nivel 11 Abajo quedan dos placas Solo, chicos Arriba queda una Es verdad Heraldo en medio Zeldar Vale Lo forzamos antes del 14 Ok Estoy ahí ¿Es ney si pias prio O Orn tiene que vackear? Ya Lo pillo ya Vale, pues pias prio Y te mueves al medio Ok What? ¿Cuántos tan? ¿Cuántos torretas en ahí? Va Tengo un minuto y medio Tengo R Tengo Mike Tengo Flash Tengo todo Tengo todo Tiene CP de casa Dino Voy a pillar La rapide y roto Estoy aquí ¿Entra? Eh, aquí Tira arriba Tirar hazlo Sí, tíralo Pero es que Neisy tendría que estar aquí No puedo, no puedo Estoy con ni Dali Esto es nuestro Ah, estaba aquí Estaba en la hierba Vale Vale, vale Está bien Está el Drago No Está ahí que abajo Un caixa Buena Esto siguen aquí Bueno, ni Dali Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Estamos esperando ¿Vuelvo a push a bote? Vale Ahora se empiezan a mover Por el río Eh No, los colapsamos Los colapsamos Vamos Ni Dali Detrás vuestro ¿Dónde van al blue? Sí, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Cuidado Cuidado ni Dali No tengo mucha manada ¿Tenemos TP de Zed? No No Pues esto no lo vamos a poder pelear Porque vení casi Sí Dejame Intentar La Torre Bot La Torre Bot La Torre Bot La Torre Bot No, no, no Mira dónde están ellos ¿Tienes Smite? Sí, se lo puedo robar Creo Cuidado, hornea Tirad los dos robots, tirad los dos robots Suedad del dragón Lo intentamos robar y fuera ¿Dónde está? Hostia, me he comido el muro Mono triste No para, venía Baja, baja Y dale media vida Ah, eh, top fuera Uff, el K6 me ha pillado No tiene NRD, no tiene NRD Cuidado, eh Vale, vale Cuidado, casa, eh Casa inestaló, no puede entrar Horn SS, vale, horn top No sé qué estamos haciendo aquí Roto, eh Con vosotros tengo AR Matarla Vale Voy, eh Mira la torre, eh No tengo mana, eh Puedo entrar por detrás, eh Dale Baquea Dime, baquea No tengo mana ahí Se muere Vale Toma No tiene ulti Vale, bueno Ha sacado el dedo en plan Vale, estoy muerto Vale Vale, Heralda un minuto y medio Hay que pillarlo Casi va a pillar nivel 11 en breves Le queda una wave más Horn en medio Vale, nos interesa mantener al horn alejado de todas las teamfights, vale Pasa abajo Yo le puedo cancelar Yo le puedo cancelar la R Yo le puedo cancelar la R Si Me botelo Vale 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 Pero el silence del Kasain me va a partir la cabeza, creo yo Bueno, no sé, con la hoja del rey Qué bueno Me acabo de quitar la gama de justo, tío Están rotando a medio Vale Este Si rota Kasain, tenéis que respetar eso Yo no estoy aún Ajá Estoy limpio abajo Fuera, fuera en medio Fuera en medio Fuera en medio Fuera en medio Dejate asnace y pushar A mi le puedo cortar la ulti al horn, por cierto, con el silencio Si estoy arrancando Está rotando Kasain en medio Vale Cuidado chicos Asnace arriba Cuidado Sigo? No, voy a... Tú tienes que meter la wave para que alguien vaya a pillarla Y cuando vayan a pillarla, te mueves Vale, horn ¿Para meter la wave visión en su jungla? El heraldo El heraldo Vesión 13 Mi daddy abajo Me daría abajo, eh Vamo, vamo, vamo Ya, me he metido... ¿Ya meti visión? O pequena es que están abajo Dos abajo Las dos no tienen algo Moveros ya para 20 segundos Vale Vale No sé dónde está Nidalee, eh Lo veo Kasein tiene blue nivel 11 Tarik viniendo Roto eh, con vosotros Me muevo por río Roto a medio No, no pueden lucharlo eh No, han viniendo por mi Está Nidalee en nuestra Ruta jugada Vale Pero que hace Nidalee aquí, tío Estaba arriba En fin Fuera eh, no ganéis eso, son 5 No, pero podemos limpiar a Waves Yo puedo rotar Sigue pusheando si nadie va a limpiar Si nadie va a limpiar, tú sigues Si se mueve a limpiar Se mueve oorn eh Nidalee en Nidalee está aquí Tengo plaza en 40 Tengo para, si queréis entrar a guardear su jungla de bot site Voy para top, tengo TP No te metas aún eh No te metas aún eh No nos pides la prio de medio Si, si, si Cuidado a orne Una wif, una wif más eh Creo, creo que orne ha resisteado, vale Orne está gasta Vale Me he equivocado de botón, no te creo Nooo Disculpame a lo vio Nidalee flash Le he dado a la E y he tirado a la E Hay que apoyar a Geraldo Voy ¿Cómo vamos pues ya eso? Matando a Nidalee Le dan al Drake de mientras que están pegándole Yo estoy eh No tenemos TP para snazzy No hay ningún ward Ahí, ahí Pero lo van a limpiar ahora Pero solo pueden limpiar el pin ward Ah, el otro también lo van a limpiar ¿Lo hacéis bien? Vale pues ya Si, ya está No, pero tenemos que Stampear más Yo no puedo jugarle agro al Kasein Porque tengo la Nidalee Permanente resultándome Está jugando para la Nidalee Donde está Kasein Así que os forzáis encima de Orne con 4 O jordáis en medio Aquí hay visión eh Cuidado ¿Me apoyáis para la visión? Esperad que pillamos Prío No, no puedo pusiar ¿Tengo que voltear yo? ¿Vulteo... ¿Vulteo... ¿Vulteo Orne? No, no... No, no... ¿Vulteo Orne? Estoy bien, estoy bien, estoy bien Vale Cuidado eh Cuidado, hay que durar el chaito ya Hostia ese Estoy llegando Llego eh Ulti de Orne Vale Cuidado Tariq, ha tirado a R Si, Tarik Te mía, te mía, te mía Tenía que ahí, profeccionarme Bueno, buenísimo Bueno ¿Nasor? ¿Nasor? Rota, eh Vale, tenemos de peso Si, si vos yo, si tenemos de peso De todas maneras, no lo tienen guardado, eh Te vas ahí, debe tener este Buena, buena Good job Podemos Pushear Jugamos 1-3-1, ¿vale? Jugamos 1-3-1 Vale Yo voy a tener el medio pre-man push Y encima con el buffo de Nash Ni Dalí en la parte de abajo Ni Dalí en la parte de abajo Ni Dalí en la jungla de abajo, eh Va a estar todo el rato en el lado de este caso Vale Cuidado a medio, eh Estoy lejos Estamos bien, ya pienso Vale, viene Overn, eh Dejadle tiempo a Snacy Sí, sí No estamos expuestos Voy al blue, ¿vale? Está Nida a la arriba también Va al rojo Voy a pushear ya, eh Abajo Nida está arriba, eh Eloy Estoy pusheando a la vez que Snacy Mirad las waves Y mínimo sacamos la de torre de bot O la de top Tenéis que rotar los de medio Zelda red, no puedes estar ahí Ya, ya estoy Eh, yo creo que habré aquí Si vamos, habría que ir hacia abajo Porque arriba está el Overn Esperando Vale, Overn aquí Overn y Dalí ¿Ahora qué? Mmmmm A la torre Bo, yo la tiro La tiro que flipa, eh Cuidadito Tengo TP, eh, chicos Aún Vale, lo mismo hacia arriba ahora Goleta medio Thank you Joder, qué pesada Vale, podéis ir ya arriba, podéis ir ya arriba Tengo ni Dalí abajo No tenemos wave Pero llega ya, llega ya Llega, llega ya Estoy aquí corriendo Tengo R, eh No Vale Vale Pues negale abajo, negale abajo Si Seguimos, eh Miradle, sigue abajo Seguimos, eh Miradle, ha rota ya Tu bokeo, eh Vale Si inicia, tiro R a Overn No me curo, eh Con esto Ni Dalí sigue abajo Cuidado, Kasein no puede que rote Vale, vámonos 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 Mira eso Kasein ha baqueado, ni Dalí está por ahí Si, pero si no Si no, si no Vale, Drake en 40 Drake en 40 Si, vámonos ¿Esto? Si Y aprovecho Voy a baquear, eh Hay que acabar la partida, eh En el siguiente O al menos Dejarles en base enterrados Porque Kasein va bien nivel 16 El Drake me viene tremendo Estoy yendo desde base Juegando al evento eso No Voy a ganar presión aquí Están haciéndolo, eh Ya, ya Ya, ya Pueden, pueden hacerlo Voy Estoy llegando aún Ganamos el 5 para 5 Cuidado, eh Si, si, si Vale, ahora Tiene reloquis, eh Va a tirarse a Overn Cuidado con la ulti de Tatic Yo tengo ulti Estoy zonando, eh No lo venden Me pueden pasar mi trampa ¿Medio? Vamos Ajá Voy a puxar abajo ¿Hacemos lo mismo? 1-3-1 Si, pero ahora no lo pasa aquí Porque... No No, solo para que ellos tengan que ir moviéndose Ya está Aquí hay picos Eh Pero hay que forzar, hay que forzar, eh En plan, no podemos puxarle 3 líneas y que ellos limpien Dale Ok Ah, vení a medio, vení a medio 12 segundos otra vez por silencio, eh Cuidado Tengo dos ways abajo Vale ¿Podéis rotar abajo? Que has salido hasta arriba Si, 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 los movemos contigo Dale, rápido Tiramos a la torre Venga, ahora ¿Están centos? Yo tengo R, eh Cuidado, eh Cuidado por esta zona, eh ¿La torre? Va, va, dale Ya, pero... Estoy contra el 3 de aquí Tatic no es Vale, forzamos ulti de Tatic atrás Vale, buena Ojo, eh Tengo el 560 Mientras yo esté... Olvida, estamos bien ¿Puedo botar la torre? ¿Yo le pego a la torre? ¿Qué? No tiene ulti de Tali Yo creo que ganamos esto ¿Eh? ¿Que tengo ulti, eh? ¿La ha despolicionado, eh? Flash, flash Cuidado ulti door Cuidado ulti door Vamos Tocma Nasor, eh Buen Buen Ese dragón de océano Ese dragón de nube nos va a venir muy bien, eh ¿Eh? ¿Que da Nidalee? Nidalee, Nidalee Nidalee No, no F Kai'Sa, eh Cuidado, Saito ¿Puedes coger el rojo, no? ¿Alay? ¿Rápido? Voy Rojo y Nashor Van a pelearlo 100% Vale, el Nashor hay que jugarlo lento Nosotros no queremos hacer engage Si nos hacen engage Tenemos que salir corriendo Y hay que hacer tiempo A que esto se pushee Vale, lo primero que hay que hacer es Tenemos, tenemos Solaka para el sustain, ¿vale? Hay que empezar el Nashor Y gastar el TP del Kassadin Cuando tire el TP nos vamos Y resetamos el Nashor Y dejamos que pushee a botlane Venid, venid Venid Hay que empezarlo ya Y gastar el TP de Kassadin No lo burstéis, ¿vale? No queremos acabarlo Cuando gaste TP Kassadin nos vamos Soraka nos cura Nos levanta Soraka Vale, Kassadin no tiene TP Ya, ya Kassadin TP Vale, fuera, fuera, fuera Ahora hay que hacer tiempo que se pushee esto Vale, vale Vamos a quitar la visión, ¿no? Si Cuidado, ¿eh? Ya Sainz creo que no va a rotar a este Bueno, alguien te queda encendido De igual, de igual Si no rotan ahí Se les va a tirar la base Vale Mantenemos la presión de en medio Necesito a alguien para mantener la presión de en medio Si no me van a soltar Yo, yo, yo Si, si, el problema es que estaban ahí Pegándole a Saito Vale, mirad la base de botlane, eh Dos waves de Karan ¿Vamos ya? Está yendo a alguien, seguro Vale, acá Sainz lo vende No tienen a Kassadin No tienen a Kassadin Está rotando a Kassadin Lo paramos, eh Si vuelven a venir, lo paramos Mirad la base Parad, 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 parad Fuera Cuidado la ulti, Orne Vale Mirad la base Veniros para arriba, para arriba, para arriba ¿Y el medio? Para arriba, para arriba Vale Estaba quedando Orne No os enseñéis, no os enseñéis No os enseñéis ¿Qué? Ohhhh Buena Acabamos, eh Que buena Voy a acabar Que buena estrategia Un ulti aún, eh Yo tengo R también, eh Osea, a este tío lo divideamos Que bien lo hemos jugado Oh, poco a poco, eh Tiene ulti Orne Tiene una torre de abajo, ¿sabes? Cuidado 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 que ahí está la torre aquí No tenemos nada No sé si podemos acabar Mmm... 17 segundos Va a tirar R, Orne seguramente Vale Hay minions, eh Va a tirar esa ¿Cuánto tienes W? Es 5 Pero eso no cae, eh Un W Ahora sí Hay todo flashear de aquí, eh Atrás, atrás Ulti, Tariq Vale, entramos ahora Vale, yo he cancelado la R de Orne Pero poco más Atrás, está Kasey en level 16 Nos mata a todos Vale, voy a ir fuera No tenía mana para pararle con la R, tío Se me acabó Eh, Saito, Sato Metete Metete Van a varón ellos Eso parece Acabamos, eh Acabamos Tengo TP ¿Qué? Nada, vaquean Lo cancelan Lo cancelan, eh No, no Solo vaquea a Orne Solo vaquea a Orne Solo vaquea a Orne Vale Lo podemos matar ¿Qué hace? Ay dios ¿Qué dices? Está bien, hemos parla al Nashor ¿Puedes? ¿Se ha ido? Aguanta Espera, está en Kai'Sa, eh Está en Kai'Sa, en Nashor 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 No, tío Vale, se va a apiar el dragón Cheat Ah... La está pidiendo que viene, ¿no? Van a venir, van a venir Cuidado, cuidado, cuidado Ya, ya, pero podemos guardear eso, perfectamente Ah, intenta robarlo, Zelda No te preocupes, haces otra cosa Ok TP De or Nivel de ella, 15 ¿Sabes algo, eh? Lo rushan rápido, eh No tanto, eh No, no ha ido Kai'Sa No Pues llego, eh Llego para... Para un ulti llego, eh Estoy, estoy Podemos entrar, eh Podemos entrar Cuidado, porque casa está... No entras, eh, no entras Para todos Paramos a Kazein Paramos a Kazein Creo que se lo van a hacer Vale Viene, viene, viene ¿Podéis parar Vax? Cancela, cancela Yo paro, yo paro, yo paro Llego, llego, llego Tenemos el rey, eh También, osea No sé si... Kai'Sa es solo ulti para mi Kazein ha baqueado Me tenéis que decir quién baquea Es que no lo hemos visto No, no, no Vale, Nacy Vete de ahí, aguanta el rey No hubiera gastado el flash Casi que acabo la partida Ay, de wey Si lo hubiéramos visto, te lo hubiéramos hecho Kazein creo que ahí andando, eh No, no, no Va a caer, va a caer Va a caer Con el Nashor Cuidado, Snixy, eh Te va a ir Kazein Mantiene el dragón, aunque sea No sé ya, eh Si, si Tu corre, ya esta Vale, vea el blue, eh Vale, no podemos pegarnos ya 5 contra 5 Cuanta vida le queda a la base Multi de burn, eh Nada, te vas, te vas, te vas Sigue Kazein, eh Teseando, no No podemos pegarnos, tengo otras 5 con el Kazein No sé Horno ha mejorado 3 items ya Hay que intentar acabar la partida Cuantas lentes rojas tenemos No sé Cambia, cambia lente Ahí, Snixy Voy No sé Tengo 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 Zonias Por atrás, por atrás Tengo Zonias en base Tengo una de las 5 con el Kazein No sé Tengo una de las 5 con el Kazein Si No sé Neces? Tengo cuatro segundos Vale, no podemos ir los 5 por el mismo la del mapa, porque eso va a significar una ulti Y que nos tendremos que pegar Hay que pushear medio, no lo podéis dejar así Hay que pushear las 3 lineas ¡Puera abajo! ¡Puera abajo! ¡Puera abajo! Yo me voy, yo me voy A mi no me pillan, pero tenemos que tener a alguien que esté pusheando eso a por el inhibidor ¿Tú solo? O tú, snazzy, en plan, 1-3-1, bastante Que no se puedan fiar de ir a ninguna linea más de 2 Van a querer iniciarnos en medio, así ya No puedo pushear casa de dinero, me mata Vale, cuidado Cuidado arriba, cuidado arriba Avisa si... Kais haciendo reset Cuidado eh Ah, Kais ha hecho reset, cuidado ojo Me muero ¿Torre? ¿Podemos? No, no, cuidado eh Rota casa ahí Cuida, cuida, cuida Salito Demasiado peludo ¿Podéis rotar arriba? ¿Tiráis minino reset? Si Si no está el Kassadin, otro, sus cuatro o... Me está pegando a Glissi Bien, estoy bien No te he vio, si me inventado Ornn aquí eh Vale, vale Vale, vale Kassadin no se mueve No ulti de Taric eh Nuestra Kassadin Cuidado eh, Ornn es ese Tienes que moverte arriba Tienes que moverte arriba Uy Cuidado eh, se van a lanzar Pero no tienen ulti de casa Cuidado ¿Dónde? ¿Dónde? De Taric No, de Taric Poco a poco tiráis ese inhibidor Con Snazzy Snazzy mete pecho Eh La troleo La tiro, la tiro, eh, la tiro Kassadin aquí ¿Puedes? Eloy No Tienes que... Si Yo aguanto a Kassadin No puedes, no Bueno, yo las me hicieron, eh Va a casa, va a casa detrás Entre los dos VAMOS VAMOS Let's go Joder El Kassadin se ha puesto ese arme Si, si el Kassadin iba top Yo tiraba todo Joder Venga, hostia